Buenas noches y cierra el cuadrón Q. Chao, buenas noches. Y en un ritmo caribeño, que saco sensacional, te tiro en la playa y tomo algo que te va a gustar. Y recuerdo a aquellas noches que nunca van a acabar, porque todavía queda más cerveza tropical. La cerveza tropical. La cerveza tropical. La cerveza tropical. La cerveza tropical. ¡Arriba todo el mundo! ¡Sí señor! ¡Rap! Y estábamos esperando para salir a tocar y necesitamos algo que me pueda levantar. La vida tiene esas cosas que uno no puede olvidar, pero todavía queda. ¡Qué cosa! Tropical tropical. La cerveza tropical. Tropical, tropical. La cerveza tropical. Tropical, tropical. La cerveza tropical. Tropical, tropical. La cerveza tropical. ¡Hey, hey! ¡Vamos, doce! ¡Suscríbete! Porque esta noche es muy especial, junto a Pato Toranzo, que nunca es tarde, todos juntos, en Escuadrón... ¡Bailable! ¡Bailable! Porque esta noche es muy especial, junto a Pato Toranzo, que nunca es tarde, todos juntos, en Escuadrón... ¡Bailable! ¡Tropical es tropical! ¡Tropical es tropical! ¡Chau! ¡Muchas gracias! ¡Aguante! ¡Olive! ¡Siempre! ¡Vamos! ¡Chau!